Vaya, hoy sí. Todas las hundidas de animales de vieja. ¿Por qué, papi? Desde que ha venido no ha trabajado. ¡Buela! Es que es como, él es como un niño. Sí. ¿Cómo? Ahorita la va a pagar, mira. Hasta ahorita la hago algo. ¡Buela! En principio sí me caía mal, fíjate. ¿Por qué? Porque como él siempre iba a hacer masa. Así como papi chubar, ya iba a hacer masa. Y cuando me encontraba así me decía, pudo, y me tiraba a churuten de masa. ¿Quién? Y yo sí lo puteaba a él. Y miraba como, no, no. Y con él viene quedando, pues. ¡Ahhh! Lo que te quiero decir es que después de todo eso, cuando mi abuela me pegó, me prohibió que yo saliera. Ya después yo iba a comprar pupusa y lo peía, nos hacía comida. Pero siempre le chismearon a mi abuela. Ya después él decidió pedirle permiso a mi abuela, pero ya me había pegado. A eso me refiero yo como era antes, papi. Porque antes dice, vaya, se mandaban cartas. La verdad era muy bonito. Era bien bonito, con un tan solo detalle que uno le daba en nombre. Yo también, de que si te le pegabas a una mujer, uno dejo que era una. Primero solo era una y otra que prácticamente la mujer te decía, vaya a pedir permiso por mí si quieres. Ajá, eso, cabal. La mayoría de las mujeres, según cuentan, que era así, según cuentan, no te puedo asegurar nada. Sí, es cierto. Ahí los de trozo de leña. ¿Qué dices que lo recono? Ay, cuando conocí. Mira, a mí no me lo pusieron, pero mi papá dice que a él sí se lo pusieron. No, cuando yo me hice novio de ella, de mi esposa, fue algo así, algo inesperado. Inesperado, por eso le digo yo que uno nunca sabe con quién va a quedar, porque uno puede decir, esta es la persona indicada, pero en realidad, en realidad no va, porque uno no se sabe. Hacía poco tiempo, un mes que yo había terminado una relación con una muchacha, entonces ya habíamos tenido casi unos años de andar con ella, entonces terminó, terminó, o sea, terminó, terminó, no queramos de enemigo ni nada, porque hasta la vez todavía nos hablamos. Pero lo que les quiero decir yo es que cuando yo iba para la cancha, me dijo ella, me mandó decir ella con mi hermana, ella me mandó a decir ella que ella quería hablar conmigo, que me quería pedir un favor, entonces ella trabajaba ahí donde la niña habla, entonces yo iba para la cancha, ella salía a las 4, yo salía a las 3 horas salía, me esperé a las 13 y me esperé ahí por mi tomado madre, en el callejón, entonces ahí me esperé y me dijo, bueno, y llegué, llegó ella, y me dijo, dígame, yo le dije para que sí, bueno, porque en realidad solo me gustaba así de lista, pero nunca le había dicho nada. Así como que la traía, así de verdad, pero, yo nunca le había dicho nada a ella, nunca, nunca le había dicho nada. Entonces, cuando llegué, me dijo, yo quiero un favor de ustedes, dígame, y ese me dijo que hay un muchacho, me dijo, que me anda molestando mucho, y en realidad él a mí no me gusta, y él hasta necio, que quiere que le diga, que quiere que seamos novios, y le dijo, y yo, ¿qué quiere que haga? Le dije, o sea, que si le preguntan, me dijo que le diga que somos novios, porque yo le dije que es mi novio. Ah, sí, o sea, o sea, que ella había dicho que ustedes, no me dicen que yo era novio de ella, sí, o sea, es el futuro de los profesores, pero porque ella, ella decía que yo era novio de ella, es directo, ahí, eso es lo que dijo Julio, entonces vine yo y le dije, mira, y le dije yo, sin perder mucho tiempo, me dijo ella, para que sea cierto pero porque no lo hacemos realidad le dije yo entonces me dijo ella a realidad me dijo a mí no puede ser un hombre solo quiero que me ayude ella no quería hacer una profesora no quería como decir ella no quería aceptar aceptar cabal eso le dije yo a ella hagamos la realidad me dijo mejor hagamos una cosa me dijo sigámonos hablando me dijo y el tiempo voy a decir las cosas el tiempo va a decir lo mejor ajá dale 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 el tiempo voy a decir lo mejor va a estar bien y si bueno al siguiente día me dijo ella porque ella tenía su teléfono de aquello que decía la hora esa ajá cierto una Nokia aquello super avanzado una planquita eso era más avanzado más avanzado cabal porque todavía le decían la hora es ajá la hora es ajá es cierto ella tenía su teléfono y yo tenía un motorolita uno de gritos que había un móvil de los móviles también ajá le pedí un número y todo pues le hablé y me dijo yo era para salir hoy le dije a la misma hora me lo dejaba y será que podemos platicar de ellos ah sí cremos bueno pues ya me voy a tratar cabalito a los como a los 15 días que estábamos viendo así de la escondida ajá me dijo ella miren me encanta lo que me dijo la vez pasada no es cierto como es esa realidad y yo ah no es que yo me estoy jugando o sea usted me gusta en este tiempo en este tiempo en este tiempo que nos hemos tratado yo siento con una persona ajá ¿qué es chiquín entonces? especial ¿cómo? ese día porque no me quedó solo hablando solo hablando y yo dije a ella y me dijo oye mire si en verdad usted me dice yo le gusto usted me gusta también pero si en verdad usted quiere algo serio serio como dice tiene que ir a pedir permiso por mí a la hora que me haga mi obra porque mientras yo no le puedo decir mi nombre y entonces y le tocó que ir a pedir permiso por él lo que pasa es que ya me pasó la primera vez que yo ajá llegué a la casa de la muchacha y la muchacha me dijo que no es naranja y ya habíamos quedado de que yo iba a llegar o sea solo por hacerlo para hacer la vergüenza enfrente de los papás no me dijo si usted va a ir yo te voy a subir a ir eso sí me dijo mi mamá es algo jajada y le digo vamos a hacer el esfuerzo vamos a hacer la lucha todo por la y así va ya gracias a Dios 13, 14 años ya de estar juntos y le dije y como le digo uno nunca sabe confieso exacto como un juego como una mentira para que el otro muchacho no la molestara gracias lo apagó y entonces de esa manera fue como empezamos a hablarnos empezamos a y a conocernos lo que yo le estaba diciendo a la noche el día nosotros con ella pasamos como año y medio para de novio de novio así de escondida nada más yo tenía el permiso de platicar con ella solo enfrente de ella ajá eso también lo que tenían antes de que si uno llegaba la pareja llegaba ahí a ver a la a dicen mi abuela me contaba de que si llegaba un novio ahí a la casa de la novia tenía que hablar enfrente de los papás y tenía que tener una distancia de la silla la señora en una silla una submesedurita vieja que tenía y yo con ella en la mesa ajá ella en aquella punta ella en esta punta agarrado de la mano agarrado de la mano cuando ya nos despedíamos sí siempre que ella salía al falso conmigo y le daba el abrazo el abrazo y el beso y seguía pero el maito conmigo y nada que como ahora en día mascada eran besitos ajá el sabor ajá y la historia aquella que me contó que digamos usted fue a la casa digamos a pedir la mano y me pusieron un trozón así de mora ya me la contó y se puso a rave y se le corrió a mi abuela yo no puedo así que cuando cuando yo saqué el permiso por ella ajá me dijo me dijo la suegra la suegra pero mira me dijo esto no es un juego yo tenía mis veintitantos años así como le dijeron a nano este no es un juego le dije no es que yo no estoy jugando le volví a decir yo a ella yo no estoy jugando y la verdad le dije yo de que mire y para demostrárselo le dije yo el día que yo quiera formalizar un hogar lo primero que voy a hacer es llevármela enfrente de ustedes con permiso de ustedes ajá exacto y si ustedes no me dan permiso entonces si lo siento mucho me la voy a tener que robarles si no ustedes se den cuenta y que te digo eso si es amor mira si es así eso quiero que me lo demuestre me dijo es que ya va a ver que es así le dije ajá dicho y hecho solo que viera que como la cuñada la más pequeña la cesiva ella estaba pequeña ella se dio cuenta cuando yo iba a llevarme la cesiva ajá y se hace la enferma y no no y donde 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 nos dejaba venir pues que enferme que les tomo y pura paz hasta después me dijo que era pura paz y este vaya cuando yo eran como las 12 de la noche cuando le dije a ella ajá para ir a morar si usted está decidida a formar una vida conmigo un hogar conmigo le dije yo yo no estoy para pensar vámonos ya le tiene dicho a tu papá le dije yo yo soy soy trabajador soy pobre no le ofrezco nada más que lo que yo le pueda dar prácticamente si usted quiere una vida así conmigo le dije yo venga venga se le dijo yo estoy dispuesto a vivir con usted toda la vida venga vamos nos dijo usted no yo sí yo había hablado con mi papá y todo yo sabía que yo tenía es que los tiempos de antes eran tan bonitos para enamorarte así de que hablemos hablemos con su papá no yo no la sé yo mi papá yo no la sé qué dice cabalda un 17 de diciembre un día jueves 17 de diciembre un día jueves 17 de diciembre yo me la traje y yo le llegué no crean no es fácil llegar a decirle me voy a llevar su hija y tener que yo creo que la mayoría, la mayoría de personas que se han acompañado se han ido de escondidas y yo como les digo ahí está el suero que no me deja mentir pero ahora no me arrepienten yo cuando me arrepiento el suero yo cuando me llevo a la muchacha yo hubiera permiso a la casa lo que yo siempre he tratado es de darle el respeto a ellos y la confianza y tratarla a ella de la mejor manera posible como se lo merece para que ellos no se sientan malos como yo se los dije a ellos yo el día que yo de mi parte yo ya no siento estoy bien con ellos y jamás la voy a golpear hasta ahorita, dicho y hecho, nunca le he golpeado nunca le he tratado ni siquiera de pasmada ni de tonta, ni de ella, ni yo de ninguna manera y hemos tenido así disgustos pero hasta ahí yo me quedo callado mejor me retiro y cuando regreso ya platicamos si, y es mejor así hablar las cosas cuando yo iba a enfrentarme a ella parece que me la iba a llevar así ves papi, tienes que aprenderme cuando te lleves la chava yo tenía 23 años de edad si, entonces este uno primero gana los sueros y todo y la fe de paella y cuantos años tiene que estar junto a ustedes no, pero señor pero le vamos a... le dije, hoy el 17 no, el 17 de diciembre vamos a complicar muy buena gente y le dije yo y le dije yo y le dije yo hace bonito una relación mire le dije yo yo y ella hemos decidido de que hoy vamos a... y me dijo él me dijo las hijas en verdad me dijo ya lo pensamos si, yo no tengo que pensar si ella ya me dijo que sí yo no necesito más que pensar si y ella dos que eran la única primero le voy a decir me dijo ya me puso un montón de perros primero me dijo si ustedes se acompañan ahorita me dijo lo primero que viene son los hijos y el que se casa me dijo casa quiere vaya chuga casa queremos hijo de que ella me dijo yo no sé me dijo de que